La hierba de los caminos Tengan ustedes muy buenos días, mi nombre es Manuel Morales y este programa se llama Soberanía Alimentaria Hemos visto los anteriores días también muy preocupados, esa represión que se ha llevado adelante y que todavía se sigue dando contra el pueblo guaraní, al cual le queremos manifestar nuestra profunda admiración y respeto un pueblo guaraní que en sus momentos sabe levantarse, sabe dar la cara y que está exigiendo una cosa bien simple el tema de la consulta libre, previa, informada sobre los recursos naturales que están en sus territorios, que son áreas protegidas para eso también vamos a estar escuchando a un dirigente guaraní, Celso Padilla que con mucha lucidez nos va a explicar de qué se trata este problema y que ha llevado al pueblo guaraní a hacer una movilización y que ha sido respondida por el gobierno de una manera nuevamente violadora de los derechos humanos brutal, con exceso de abuso de la policía pero en las fotografías que están circulando en Facebook, amigas y amigos que nos escuchan si ustedes prestan atención y son muy observadores van a darse cuenta que los policías, a diferencia de Chaparina donde se introdujo un nuevo elemento técnico de la represión que fue ponerle masking a los dirigentes en Chaparina se puso masking de manera novedosa cosa que antes no se veía en los actos represivos de la policía y se lo hizo con una intencionalidad muy clara es que la gente no pueda comunicarse en el momento de la represión que los dirigentes no puedan dar su voz de alerta que la gente no pueda comunicarse, alertarse de cómo estaban viniendo los policías entonces el masking no solamente era amarrarle las manos con masking sino en Chaparina lo que se hizo desde el Estado fue ponerle masking a la gente para que la gente no grite no se comunique y la represión sea más efectiva que es lo que hemos estado viendo en esta represión en esta movilización de los guaranís hemos estado viendo y ustedes vean las fotografías que están circulando por Facebook y las redes sociales el uso de parte de los policías de las famosas ondas o para que la gente me entienda las famosas palcas como nosotros decimos es decir, esos objetos de madera en forma de B o en forma de Y a los cuales se les amarra unas ligas bastante fuertes y que con eso se disparan piedras uno puede pensar que esas podrían ser armas de defensa de los guaranís pero no las fotografías muestran que han sido armas utilizadas por la policía lo que nos muestra un nuevo nivel de violencia y el uso de un nuevo método de represión que antes no se había visto por lo menos no se había fotografiado policías allanando casas policías disparando piedras desde las ondas causando daños en las caras en los rostros de los guaranís y ustedes van a ver las fotos porque muchos de los que han sido apresados tienen heridas en la cara tienen la cara manchada de sangre y están ahí las fotos de los policías con sus ondas disparando piedras u otro tipo de objetos contundentes serían una especie de armas que no disparan que no producen perdón ruido no es lo mismo que una escopeta de balines o un arma de aire comprimido pero estas palcas bien utilizadas y en manos de los policías pues se han convertido en un arma letal contra los guaranís ha sido una represión brutal y a mí y tengo que decirlo me causa mucha indignación que el señor vicepresidente Álvaro García Linera tenga el descaro de decir mis hermanos guaranís están equivocados no tienen la razón creo que indigna rechaza hay una repulsa de que este personaje diga mis hermanos después que horas antes la policía que está al servicio del estado los haiga reprimido de una manera tan dura allanando las casas hay las fotografías donde se ve que han roto las puertas han ingresado a las casas los policías han extraído a los hombres los han golpeado los han subido a movilidad si los han llevado a Santa Cruz han dejado a los niños llorando en las casas tienen que ver ustedes esas fotografías porque realmente nos parte el corazón ver como hoy en día el estado plurinacional como antes lo ha hecho sigue golpeando y reprimiendo a los pueblos indígenas en torno a un tema que es el tema de la explotación petrolera en áreas protegidas el tema de la consulta y en torno a todo eso también está el tema de las ONGs y la actitud que el gobierno está asumiendo y la actitud en torno a todo eso y las razones a todos los que la actitud ignor Advisory en torno a la actitud de la actitud y la actitud 林 inteiro en torno a la actitud Tipo предe pide